Las recientes inmovilizaciones de motocicletas motivaron a los mototaxistas y a la Junta de Acción Comunal del Barrio El Páramo a obstruir el paso por aquí, por la avenida calle 44 al sur de Valledupar. Nosotros estamos en esta protesta porque nosotros necesitamos una ayuda, necesitamos ayuda, no necesitamos que nos hagan un mal, ellos deben hacernos un bien, nos hacen un mal. Si nos quitan la moto, nosotros qué vamos a hacer, vamos a robar manito, nosotros necesitamos para comida, nos hacen robar manito, el mismo gobierno nos hace robar a nosotros, tienen que dejar que uno trabaje firme, cómo va a seguir a uno como si uno fuera delincuente por ahí en la calle, si lo hacen matar uno en esa moto o algo, a veces comienzan a hacerle tiro a uno al aire para que uno frene como si uno fuera delincuente y estuviese haciendo tiro, no, las cosas no son. ¿Has presenciado eso que están...? Claro, todo eso, siempre, toda la vida he pasado eso aquí en el valle, siempre ha pasado todo eso aquí en el valle, paisanos, de ahí no ha matado a uno, es que yo creo que han matado hasta mototaxistas ya siguiendo los perros. Los mototaxistas también fueron convocados porque ellos actualmente también están siendo perjudicados, actualmente con el incremento de los policías de tránsito están siendo afectados, se les están equivirando sus motos y no los están dejando trabajar, entonces, ¿de qué manera trabajan si no hay empleo en Valledupar? Ese es el llamado que le hacemos al alcalde, siéntese con los mototaxistas, siéntese con la comunidad del Barrio del Páramo y hablemos, dialoguemos y hagamos acuerdos que a su vez se conviertan en hechos. Mira, quizás sea un tema de percepción más que todo, dado que si uno investiga, si ellos de pronto hacen la petición de cuántos son los comparendos que se han venido haciendo, nosotros desde el 25 de agosto que iniciaron los controles con los nuevos agentes de tránsito, se han hecho alrededor de 1.300 comparendos, de los cuales más o menos 700 han sido para motocicletas y 800 han sido para automóviles. Entonces, estamos viendo que en realidad la distribución de las sanciones que se han venido implementando ha sido más bien equitativa. ¿Por qué? Porque nosotros desde la Secretaría de Tránsito no estamos discriminando a un cierto tipo de actor vial. Nosotros los controles los ejercemos para todos los actores viales y que cada actor vial, dependiendo del vehículo en que se moviliza, da una problemática específica al tema de tránsito. Por ejemplo, estamos hablando de las motocicletas. Las motocicletas en nuestros operativos los hacemos principalmente por una razón, para salvarle la vida a los vallenatos y a los motociclistas. Según las estadísticas de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en el 70% de los accidentes donde hay un muerto está relacionado, está involucrado una motocicleta. Y en el casi 90% de todos los accidentes de Colombia, ya sea con muertos o sin muertos o con heridos, está relacionada una motocicleta. ¿Qué nos concluye esto? Que los motociclistas son los que más se nos están, como quien dice, matando en nuestras vidas. Son las vidas que más se pierden en Colombia por accidentes de tránsito son de motocicletas. ¿Por qué? Lo hemos evidenciado aquí en las calles, son las motos las que más se vuelan los semáforos, son las motos las que se transportan sin ningún tipo de elementos de seguridad, como es el casco, como lo es la rodillera, como es todos los implementos necesarios para transportarse. Y esto que genera que una caída o un choque a cualquier velocidad, sin portar los elementos de seguridad, va a involucrar seguramente un muerto. Entonces, los controles a motocicletas han obedecido principalmente a esta razón. Como lo he dicho, no ha sido discriminado para un tipo de vehículo. Tenemos la mitad de comparendos y de sanciones realizadas a automóviles, porque los automóviles también tienen una cuota específica en el tránsito de la ciudad. Los automóviles son los que nos están congestionando las vías. Son los autos y los vehículos mal estacionados los que nos estaponan todas las vías y nos generan estos grandes tiempos de viaje. Entonces, allí estamos atacando principalmente el mal estacionamiento. Es aproximadamente el 60% de todos los comparendos que hemos realizado es por mal parqueo. Secretario, se vienen evidenciando durante los fines de semana este tipo de controles. Hemos visto las camas bajas repletas de motocicletas. Este fin de semana anterior, pues hubo un hecho en el que una persona bajo el efecto del alcohol atropelló a varias personas. Entonces, la gente dice, ¿por qué también no equiparan eso y controlan más que todas las personas que un fin de semana se encuentran bajo los efectos del alcohol tras el volante? Sí, mira, nosotros justamente en el día que ocurrieron estos sucesos lamentables con los automóviles, estábamos ejerciendo unos operativos de control en la zona del río, donde presuntamente salen muchos conductores bajo los efectos del alcohol o bajo otras sustancias psicoactivas. Y estábamos también haciendo presencia en la Simón Bolívar y en la calle 12, justo en los establecimientos comerciales de este tipo de injerencia de alcohol. Entonces, los operativos se están realizando. Es importante recalcar que la autoridad está haciendo presencia y está disponible las 24 horas del día, todos los días, reforzados los fines de semana. Vuelvo, insisto, creo que el tema de las camas bajas llenas de motos es más un tema de percepción. Es claro que se va a ver mucho más agresivo una camabaja con un solo vehículo a una camabaja que de pronto tenga 6, 8 o 10 motocicletas. Claramente, la percepción será a que se está atacando más a un cierto actor vial, pero los datos nos demuestran que efectivamente no es así.